¡Esto es espectacular que la hace! Si las ventas se cierren y van a salir, ¿vale? Porque ya hemos tenido un pequeño pergazo, esta no pasa nada, son naces del oficio. Así que buen mundo, a torear, ¿eh? No, 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 no. Me dicen que ya quedan pocos números, así que hoy en cuanto esté todo metido, sorteamos ese impresionante jamón. Un jamón que vamos a conseguir por Canceler, un euro. No, 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 no. Todos arriba, ¿eh? ¿Me he entendido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y y tenemos estos hermanos Estos dos jóvenes hermanos y belgos que los tenemos en la Liga de las Anillas de Zaragoza. Podéis ver muchísimos concursos por la provincia de Zaragoza. El son de aquí, de la pierreta. El son de aquí, de la pierreta. A la pirámide, a ver si conseguimos hacer subir a la marca, bailarina. A la pirámide, a la pierreta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen quiebro! Último turno para Robert Y ahí está, palmas, Benidón, palmas Vamos a por otro saltito, que no se enfríe la tarde Que no se enfríe la plaza de todos los de Benidón Ahí está Robert con las manos en los bolsillos Vamos a por él, vamos a por él Mira, 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 mira ¡Ey, cuidado! Cuidado, 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 cuidado Vale, repetimos Repetimos, chavales, colocamos el toro Vean, un aplauso para Roberto Alegre Vamos a repetir la suerte Volvemos a colocar el toro Y repetimos Mira, José, vamos a dejar un toro ahí Y vemos otra vez a Robert preparado Benidón Y las palmas tienen que ser más fuertes Que si no, Robert no lo oye desde ahí abajo Venga, palmas, 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 palmas Venga, más fuerte, más fuerte, más fuerte Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tudo para Panchito! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!